Marimari Kompuche, Inche Piñen Orfelinat Kamane. Bueno, yo me encuentro hoy en el Fundo Pidenco, Lumaco. Desde aquí nosotros estamos hoy día haciendo el control territorial. Hace ya un año en donde tenemos construidas nuestras casas y también controlando este territorio. Para comenzar nosotros hacemos el control territorial en base de la autonomía y eso significa construir casas, criar animales, hacer huertos, siembra. Hacer toda una vida de Mapuche, como realmente debe vivir en Mapuche. Y eso es lo que hoy día desarrollamos en este territorio para poder solventar nuestras vidas como Mapuche. Como dirigente y como vocera del Fundo Los Pidenco quiero enviarles un saludo fraterno a nuestros hermanos, a nuestros huachafes de la Coordinadora Arauco Mayeco respetando sus 20 años de trayectoria que llevan en esta lucha. Agradecer por todo lo que nos han dado como pueblo. Me siento muy orgullosa de que ellos sean los que nos han representado durante esta lucha. También, en especial, a sus huachafes. Ellos son los que han puesto la vida para poder defender a nuestro pueblo, a nuestro territorio, a nuestro Inquemapu. Eso tiene un valor invaluable. Y desde aquí, desde nuestra lucha que hoy día también nosotros llevamos, porque ellos nos han entregado un mensaje enorme. Ellos han sembrado semillas y nosotros somos el fruto de hoy día de esa semilla, de ese caminar que ellos han llevado en este tiempo. Yo quiero saludarlos, reconocerles el trabajo, validar su lucha, porque en estos tiempos hoy día nadie hace esa validación de lucha. Hoy día, por lo general, la gente olvida, tiene muy mala memoria y no recuerda los hechos importantes como el ícono que se da aquí en Lumaco, como las primeras quemas de camiones que se dieron en el 97. También, recordar que dentro de la coordinadora han habido huachafes caídos, como Alex Lemún, como Matías Catrileo, y que ellos fueron parte de la coordinadora. Recordarlos a ellos, agradecerles por su lucha y agradecerles a todos los huachafes que hoy día ponen el pecho para las balas. Y también invitar a todos los otros, la miene, a que le hagan un saludo a la coordinadora, porque gracias a ellos nosotros hoy día tenemos esta posición de venir y de luchar con el valor que ellos nos han entregado, con la enseñanza que ellos han implantado en este tiempo. Han puesto bases de proyectos de lucha, han puesto ideas ideológicas en la postura del pueblo mapuche. Y eso es lo que hoy día nosotros como pueblo, como mapuche, tenemos que reconocer y tenemos que validar. Hoy día tenemos que apoyarnos como hermanos, hoy día tenemos que rescatarnos como hermanos y por lo mismo reconocer a sus dirigentes, como el Lamián Héctor, como el Lamián Ramón, que han sido dirigentes que han pasado largos procesos de cárcel, de condena y justamente obviamente por este Estado. Eso es lo que yo les quiero transmitir desde aquí, desde LOF, en donde hoy día nosotros también estamos siendo respaldados por la coordinadora Arauco Mayeco. Quiero que este saludo le llegue a mucha gente para que se levanten, para que sientan ese mismo énfasis como hoy día nosotros lo estamos llevando a cabo. Porque hoy día yo puedo decirnos dignamente, tengo una casa, tengo un territorio donde vivir, donde puedo criar a mis hijas, a mis hijos, puedo tener a mi madre, y eso no tiene precio. Y eso es lo que yo quiero transmitir, decir que a través de la información, de la lucha que ha desarrollado la CAMP, estas cosas se pueden construir. Y eso es lo que nosotros como pueblo, como mapuche, tenemos que llevarlo a cabo. Vivir de forma autónoma, hacer el control territorial dentro de nuestros predios, recuperar nuestras tierras, sacar a las forestales que están dentro de los predios. Eso es lo que hoy día, ese es el mensaje que ha dejado la coordinadora en el tiempo. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que hacer con orgullo y con valor. ¡Suscríbete! 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 Gracias.